Hablando de skills Hablando de skills Aquí en Basis Fundamento Te voy a decir Lo que tu mereces Puchu Ponme atención Hoy vamos a estar revelando El secreto Del álbum De Don Miguelo Un secreto que obviamente Nadie sabe Ni su propio equipo de trabajo Podríamos decir Que es un secreto Cósmico Y para que el público entienda Ni Aldo ni Predator Saben de que yo estoy hablando Pues hoy vamos a estar revelando Ese secreto que nadie conoce Del nuevo álbum de Don Miguelo Del last Álbum Por si pensaban Que los domis solo sabían hacer dembow Están equivocados Vamos para encima Comenzó la reacción Del last álbum De Don Miguelo ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Decimos el secreto ahora O lo guardamos para Para el final del podcast? ¿Qué tú crees Predator? Yo creo que deberíamos dar Primero nuestras observaciones Nuestro review De cada uno de nosotros Del álbum Que entre medio Tú nos digas Las cosas que tú sabes Interiores Sobre este álbum Bueno yo tengo una duda Aprovechando que está El panel de expertos aquí Yo tengo una duda Que yo quiero que ustedes Me aclaren Y también el público Que está con nosotros En todos los podcasts Comentando Dando su Forma de pensar Así que comente Si opina Diferente a nosotros Pero yo tengo una duda En varios temas Porque Don Miguelo En este álbum Fusionó Hizo muchas fusiones Y hay unas fusiones Que todavía yo no las tengo Bien claras Voy a poner varias canciones Y ustedes me dicen ¿Qué género Es esta pieza? ¿Esto es un R&B O esto es un rap? No le pare Don Miguelo Bueno Del last álbum Oye Choripide lo que tú quieras Que por ti yo bajaría Todas las estrellas Hello tuyo Me siento autor de novela Regálame un besito de noche Con una llena Y es que pa chingarte No me quito las Yeezy Si yo no me veo Con ese momento en mi casa Si ves que me tiran por ni Encoge lo easy La gestación del bloque Este flow ¿Esto es R&B? Sí, es un R&B Con soul Con una fusión Pues entonces vamos a notarle Un R&B a Don Miguelo Sí Vamos a notarle un R&B Dentro de alguien a Don Miguelo Si hacía un peso esto Wow Ok Para que tú veas lo que es la percepción Como tú dijiste ahorita Mike Que es importante Que tal vez el que pensaba Que iba a escuchar un disco De un solo sonido O tal vez un disco cuadrado En Dembo Sonoramente hablando Está equivocado De verdad que Muy duro ese tema Me gusta Entonces para que el público entienda Que los dominos solamente hacen Dembo Aquí escuchamos un R&B Yo creo que los tres estamos de acuerdo Que esto es un R&B ¿Verdad? Flow la gestión del bloque Flow es difícil Vamos a escuchar Viene por ahí Para que vean Que como Don Miguelo Tiene la habilidad de cambiar De un estilo a otro Los colores ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Rubén San Rubén 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 Era, era, era Padre 28 Rubén Rubén Todo el mundo Pero eso es un Dembo Mezclado con baile funk De Brasil Eso es una fusión Dembo toca De Guerno de Puerto Rico Con Rubén San Con baile funk de Brasil Y Dembo Wow Eso es Soca Dembo Activaera Perfecto para la discoteca Súbelo un poco Súbelo un poco Súbelo un poco Súbelo 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 La puse a colarme el café Después que subió Con la media limpie Me gustan doctora Con la batola Con lentecitos Son rabandolas What the fuck El coro está hot La guagua y la glo Nadie se pegó Le gusta el malón Julia por arriba Ok Escuchamos un R&B Escuchamos un Dembo Con funk Verdad Con Soca Perdón Con Soca Ahora vamos a escuchar Este tema Que llama Contracciones Contracciones Para que entonces Podamos entender Como este ícono De República Dominicana Tiene la capacidad De ser fiel Encima de cualquier estilo Y que cabe recalcar Que en este que acabamos De mostrar Trae la voz de Rubén Sam Como un Sampleo Como dijo Predator Y yo entiendo Que esto lo está haciendo Con la idea De traer la raíz Del Dembo O sea Que se siente Esa raíz del Dembo En la fusión Bien fuerte Busca El Playero 38 Fue Que salió Rubén Sam Con ese tema Original Para que entiendan Que el Dembo Que el Dembo Nace De nuestro inicio Del movimiento Y no lo decimos Nosotros los Boris Porque mucha gente Ah que usted es De los Boris Siempre queriendo Coger el crédito Oye Don Miguelo Que es uno De los más grandes Exponentes de redes Trajo el Sample El de Rubén Sam Claro Y entiendo yo Que lo está haciendo Como dijo ahorita Con esa idea De traer esa esencia Del underground ¿Verdad? Que obviamente Pues todo el mundo Sabe que sale De aquí De Puerto Rico Como tal Y la voz de Rubén Sam Que para esa época Era Viene por ahí 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 Esa es la canción Original de Rubén Sam Ahí es donde se saca El sampleo De este tema Que acabamos de escuchar De Don Miguelo Exactamente ¿En qué año Salió esto DJ Predator? ¿Más o menos? ¿Por el 94? Por ahí Más o menos Ya en el 94 Este tipo de música Este tipo de canción De playeros Ya eso estaba bien Pegado en el revés Tanto así Que en el 2024 Todavía Don Miguelo En su Delazan Album Saca Un sampleo De esta época Yo creo que Hasta un poquito Después Un poquito más Del 94 Eso tiene que ser 9, 6 9, 7 Por ahí No porque Es los primeros playeros Antes del 40 Antes del 40 Antes del 40 Ya Contracciones Contracciones El próximo tema No lo estoy poniendo En orden Estoy poniendo Para que la gente Entienda Los diferentes estilos Que Don Miguelo En este disco De Last Album Pudo trabajar Y recuerden Que voy a estar informando El secreto Que nadie conoce De este álbum Del Last Album De Don Miguelo Es un secreto Que no conoce Su equipo de trabajo No conocen ustedes Los fanáticos Que están viendo Este podcast Los seguidores De Don Miguelo Nadie conoce Solamente Aquí La plataforma La conoce Esto es un viaje Esto es Bruno Mars Esto es Un viaje de funk Setentoso Esta no la vieron Como en el Loki Los colores Que está sacando Son bien distintos Es las cosas Que está haciendo Como Raúl Alejandro Está haciendo Con todo Flow disco No parece él Muy rato Poso Flow Flow chica virtual Chévere Es más ¿Sabes qué? Yo me atrevo a decir Que Según lo que hemos Escuchado Yo me atrevo a decir Que este viene Haciendo Para ese tema No tienen que Hacer ese tema Está duro Yo me atrevo a decir Que este es Un verano sin ti De República Dominicana Yo creo que sí Yo creo que sí Porque si te das cuenta Él hace el balance Para gente que dice Que en Santo Domingo No hacen música Que pueda ser internacional Aquí está el mayor Ejemplo Porque Porque él tiene No hemos puesto todavía Los reggaetores Que tiene un montón De reggaetores No hemos puesto Los dembos más pesados Que tiene aquí Es más Yo te voy a dar Otro código Para la gente Que dice que el dembos murió El género urbano De Puerto Rico Rap y reggae Nace del 90 Pero se vino a formar En el 2000 Del 2003 2005 Ah Que cogió fuerza Y se fue San Dunguero 2000 San Dunguero 2000 Más Flow Más Flow 2 2003 2005 Esa es una cosa local Es una cosa internacional El documenta Al 2005 Son cuántos años 15 Sí La salsa Cuando arrancó 1960 1960 1980 Porque se hizo La salsa salsa De En los 70 Como 10-15 años En el 80 Cuando empieza a entrar Lo que es la salsa Romántica Pero la salsa gorda En los 70 En los 75-80 ¿Ves? Se tardó cuánto En evolucionar Y convertirse En lo que era 10-15 años El dembos El primer dembos Que sale Full de que Estos dembos Fueron los Pepe El tema de este Pepe Por ahí viene Pepe Pepe Eso fue Doble T Y Toxicrode y Doble T Como se llaman ellos Eso fue 2009-2010 Y en el 2024 ¿Cuántos años van? 14 14-15 Pues el género No es que el dembos Está muriendo Es que está pasando Por una transición Por una evolución Natural Ahora los exponentes De dembos Es que están llegando A otros mercados Y evolucionando Para convertir Ese dembos En una marca Internacional Así que todo aquel Que está diciendo No, que el dembos Es que están pasando Por una transición Sabrosa Buena En convertirse En ese género Que tanto ellos Han luchado Formando desde Desde los años 2009-2010 Definitivo Y me impresiona mucho Porque si te das cuenta Él está hablando En un acento neutral Para ese mundial Tú viste que Muchas de las canciones No tiene Las cosas Eso es así Sí, sí La jerga de ellos Como tal Él las sabe Y te voy a decir una cosa Yo creo que debería Ponerle un poquito más Porque si te das cuenta Lo que hace Va Boni y Rob Alejandro Que le ponen palabras De nuestra jerga boricua A sus canciones Y eso ha sido clave En su vuelta Exactamente Que aunque sea una canción mundial Dicen cosas que son Atienden ellos Y eso es bueno Para tú identificar Tu cultura Del patio Del patio ¿Qué pasa? Don Miguelo Canta Rapea Chantea Coro En diferentes tonos En diferentes formas Que en una parte Cuando tú fuiste la canción Al principio Esa canción que tú fuiste La primera que le pusiste Yo la reconocía Está haciendo armonías Yo no sabía que era Don Miguelo Estás escuchándolo Con una voz fresca Una voz única Ejemplo Eso era en B Se oye una voz diferente Claro O sea Él está buscando Internacionalizar Completamente El dembow Completamente Y más que el dembow Es la cultura musical De los domis Y qué bueno Que lo está haciendo Don Miguelo Que es un hícone Un veterano Dejando saber Que el dominicano Tiene la capacidad De poder sonar A nivel global Internacionalizarse Y que tienen la habilidad De aunque Hacen dembow Vamos a escucharnos Bien versátiles Está mostrando Mucha versatilidad Esta es la respuesta A todos los que ha criticado Que el dembow Que la gente De este domingo No puede irse mundial Como nosotros Que pueden hacer Muchas cosas Y aquí él lo demuestra Haciendo un disco Con veintipico de temas Variados Todos No se parecen Versatilidad Hecha hombre Don Miguelo Demostrando su capacidad Y su veteranía Mira este tema Este tema se llama Más feo Óyete esto Esto está Fuera de liga ¿Qué es esto? Son Bossa Nova Bossa Nova ¿Qué iba a pensar Que Don Miguelo Que no está enamorado de mí? Que linda tu cara Que linda tu padre Eso es Siempre me acuerdo ¿Qué iba a pensar Que el tipo le cantaba? Hoy vemos Una Rivera de Tino Usando mucho esa fusión El que cantaba a la flaca Por un beso de la flaca Jarabe de palo Jarabe de palo Willy Colón Willy Colón No, ¿qué será? ¿Qué será? Eso es Bossa Nova Bossa Nova Mira cómo cambia la voz La versatilidad de ese hombre De verdad Hey Wow Yo a ti no te doy No te doy Ni con un peña ajeno ¿Eh? ¿Cómo? No te doy ni con un peña ajeno Vete palca Wow No te doy ni con un peña ajeno No te doy ni con un peña ajeno ¿Qué? mira sos bien musical y yo te voy a decir algo hay que darle un shout out hay que darle el crédito bien brutal a los productores de este álbum o sea los productores que trabajaron en este álbum hay que darle a usted y tenga porque supieron llevar una producción al próximo nivel definitivo al próximo escalón tú quieres irte para este escalón vamos a llevarte a este escalón es bien raro uno puede sentarse y muy poco los discos que uno puede sentarse a escuchar track por track y tú sabiendo que vas a escuchar un track distinto al otro o sea que no que en términos sonoros en términos de color es bien diferente un track al otro te vas al gusto tú escuchas tu carro todos los tracks que vas a poner son diferentes ahora mira como él empieza el disco él empieza el disco de esta manera y hace esto olvídate de eso pa' que tú me escribes ahora está bajando detectives brega por otra cuenta que se te funda y en esa cuenta tú ni me sigues muy bien esto es una experiencia babi cuatro tres cuatro festival 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 esto es miami es verdad tienes toda la razón por eso te me moví me desaparecí ok ¿cómo se llama ese tema? no te lo metí ponte otro despecho otro despecho si ponemos si nos ponemos a analizar los títulos de este álbum también son títulos bien pitcher son títulos como que te dan ganas de de cliquear definitivo chulo eso es body eso es body esto es flow jayco jay cortez pa' darle banda pa' darle banda al dolor chulo él está cogiendo lo que le ha funcionado a gente como a boni jay cortez y robo alejando ya es una amalgama porque tiene todos los sabores exacto y también tiene terreos aquí reggaetones modernos full pero este tema está muy duro si el chiste es que últimamente estos temas se están colando esto es flow miami flow miami full ponte sódico sádico perdóname sádico no no ponte sádico súbelo desde que arrancamos nos hemos repetido un flow ojo ojo mira alpegio alpegio fanático de hacer maldad fanático de tu dolor miro el espejo y no se ve la esencia de lo que era ayer son Michael Knight son Michael Knight 80s 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 el carro el carro el abrigo que se llama drive y toda la música era así y cuando tu ves el disco en youtube visualizer durísimo todos los tracks hey que es esto que fusión es esta es 80 80 esto es una música que existe hay una película que se llama drive veanla y toda la música es así como neón como neón exacto porque tiene este es un sonido 80 pero también tiene una transición como que bien futurística bien esos 80s cuando vean el futuro así cuando el futuro va a ser así si esto es hecho con este Tyson ponte sin título HD y a diablo júscala o sea los títulos están durísimos los títulos los sonidos las pistas como él está montándose las pistas él está demostrando una versatilidad aquí recuerda cuando Bad Bunny lanzó este álbum llamado las que no iban a salir claro y después dijo yo hago lo que me da la gana pues en este álbum este título se llama sin título parece que él no tiene título sin título HD y escuchen esto quien diablo te va a amar con tus manos de cristal todo lo parte especialmente aquel que soy yo el que mira detrás de cortina pa' verte con merengue reggaetores denbow tú no sabes amar tú no sabes quererme papi este tema completo es sin batería es así de amor como Osuna como Osu como Osu ambiente atrás escucha el ambiente dijo tranquilo que todo estará bien bien en sus brazos ahora tú piensas que va a salir una transición escuchen esto súbelo escucha cógelo pero no transicionó abrió 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 otra melodía eso es Jay Wheeler eso es Jay Wheeler sí sí él metió a todos los artistas de Puerto Rico en un disco toda la influencia y las cosas que están funcionando claro este tipo tiene esa capacidad tú estás demostrando que él lo puede hacer pero está mi respeto ah ojo no todos los artistas de República Comunicana pueden hacer un álbum así ojo hay que respetar los rangos ni los de aquí tampoco ese es Don Miguel lo que puede y no cualquiera de aquí tampoco ni de aquí tampoco esos Bad Bunny Jay Cortez son bien pocos ojo súbelo ya arrancó escucha a los niños atrás para que tú mira pero para gente Ay, para que sepa, disculpa, disculpa. Es más, ¿sabes qué? Eso tiene hasta influencia, este, 80s. ¿Por qué? Porque ese pitito lo utilizaba Guns N' Roses en varios de sus temas. ¿Te acuerdas de Guns N' Roses? Claro. Creo que en November Rain, si no me equivoco, tiene ese pitito. Y para nuestro público, y nuestra gente que le gusta el reggaetón, la gente de Santo Domingo también y de Puerto Rico, él tiene temas como este, mira. Mandarte al diablo. Santo Domingo, me ha puesto Den Bo. No, este es reggaetón, este es reggaetóncito. Moderno. ¡Ea, diablo! Este es el tercer tema del disco. Ya arrancamos. Y tiene como cinco, seis reggaetones así en el disco. ¿Para qué hemos puesto las canciones que son más diferentes? Ese es el reggaetón de aquí. Ese es el reggaetón, el de... ¿El de ahora? Está pasando, exacto. No estamos en sentir, puede rodar, fue con un panda. Ok, pausa. Dije November Rain de Guns N' Roses, pero no. Era Patient. Ok. Escuchen, para que mamá tenga la referencia. Cuéntate que Guns N' Roses lo quita. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Guns N' Roses lo quita. Y obligado, este, Don Miguel lo viene de esa época también. O sea, Don Miguel lo tiene mucha, 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 mucha influencia en muchos. No solamente tiene eso, él tiene música afrobeats, que es lo que está trending ahora mismo en todo el mundo. La música africana con los bailecitos, que eso está corriendo bien duro en Estados Unidos y también en Latinoamérica. Que es importante recalcar que esto se habló cuando trabajamos, cuando hicimos el Posca con Blas, de lo que es el afrobeats y de donde proviene, obviamente, uno de los grupos, porque son muchos, pero entre ellos Magic System, que más o menos es lo que se vio en el color de lo que es Ya No Te Veo, No Te Veo, de Jolie Randy. Eso es básicamente lo que está. Y hoy en día hay muchos exponentes de afrobeats que están haciendo mucho más dinero que los artistas de hip hop y de Norteamérica. Claro, definitivamente. Están bien pegados y los latinos y los boricuos han pedido coger y él está cogiendo. Bueno, pero oigan, 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 esto es un afrobeats full. Full, full, full. Full, full. Esos flow, Ozuna. Que hace un afrobeats duro. Durísimo. Saludos a Parataje. Domi Miba Parataje. Excelente trabajo en la distribución del disco también. Importante el rundown de los tracks. Hay tres cosas que hay que decir también aquí. Hay tres cosas que hay que decir. Hay que darle crédito para que un álbum, para que un género, para que los artistas se internacionalicen. Hay que darle crédito a todo aquel que fue parte, el que formó parte de la estructura de ese álbum. Lo que hicieron los visualizers. Increíbles. No aburren. No están bajo un formato. Esta gente creó muchos, cada tema tiene un concepto diferente. Uno está en el espacio, el otro está al lado de la playa, el otro está una chica surfeando, ¿sabes? Este tipo se puso para la verdadera vuelta. Tiene algunos que son filmicos, que son grabados reales. Tiene otros que son CGI, que son efectos y gráficas. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Y tiene muchos que son filmicos, como una película. Exactamente. Aquí me tiene un chau. A eso le añadimos los productores musicales. Ve que todo es un efecto dominó, los productores musicales. Tenemos lo visual, tenemos lo auditivo, la versatilidad de Don Miguelo, como que se llama The Last Album. Posiblemente está a punto de retirarse y lanzó esta pieza majestuosa. Tercero, algo que, para decir algo como que no me gustó mucho, fue que me faltó más dembow. Aunque, pues, Don Miguelo no es un artista de fuetear todo el tiempo con dembow. No, no, no dembow, más música, un poquito de música de su corte dominicano. Porque muchos artistas que pegan... Rap pesado de RD. Sí, es buena. No hay rap en el disco pesado. O un merengue, le ha hecho unos merengues duros. Full. Y mucha de la clave de muchos discos internacionales es que le meten la esencia de donde vienen. Pero tal vez eso es lo que él quería llevar, porque ya el mercado está saturado de ese dembow, o de ese rap, o de ese merengue. De ese merengue, y tal vez es lo que quiso decir. Pues, cuando antes esta propuesta musical, en donde no los voy a saturar de eso, y les voy a fusionar todos los sabores para que disfruten. También. Y entiendo que eso fue lo que él quiso proyectar con el disco, y Don Miguelo lo lograste. Sí. O demostrar de que yo lo puedo hacer. Yo creo que es más eso. Subió la vara. Claro, exactamente. Exactamente. Eso que acaba de decir Mike, eso que está llevando a la industria completa de lo que es la música urbana dominicana, que miren para arriba, y no se conformen con lo que ya dominan. Los está obligando a salir de su zona de confort, y vamos a demostrarle al mundo de qué estamos hechos, y de que tenemos la capacidad musical de poder lograr el baile de versatilidad. Ya yo demostré que nosotros los domis podemos llevar el género a este nivel. ¿Qué van a hacer? Exactamente. ¿Qué van a hacer? Exactamente. Y esto le quedó durísimo. Esto solamente lo logran veteranos como Don Miguelo. Podemos producir música electrónica, podemos producir viaje, podemos producir reggaetón, dembow. Ahora. Ya yo le he hecho música a ustedes, yo le he hecho merengue, le he hecho dembow, le he hecho rap, le he hecho de todo. Ahora miren esto. Vamos a echarle el frosting y la cherry a este álbum. Encima de todas esas estructuras que dijimos que trabajó Don Miguelo en este álbum llamado The Last Album, que invitamos a todas las personas que nos están consumiendo que vayan, vayan a escuchar este álbum. Tienen que descargarlo, lo tienen que poner como su favorito en Spotify, porque un álbum así trabajado merece ese spotlight de parte de todos los consumidores. Ahora bien, en pantalla está la carátula de este álbum, ¿verdad? Está la carátula de este álbum. Vamos a observarla bien. ¿Qué ustedes pueden ver en esa carátula? Este es el gran secreto que nadie conoce, ni los seguidores, ni los fanáticos, ni el equipo de trabajo. No es nadie de Don Miguelo, solamente nosotros aquí vamos a documentarlo en lo que es la reacción, base y fundamento. ¿Qué ustedes ven en esa carátula? Como una pisada, como una marca. Como cuando el hombre llegó a la luna, ¿verdad? Exacto. Dice que llegó porque el hombre no ha llegado a la luna. Eso es otro tema. Ahora miren bien. Tiene un orden cronológico. Hay tres caretas. Hay tres caretas. Vamos a poner esta carátula donde puso una flechita ahí en pantalla. Y el significado de estas tres caretas se las voy a decir. Ahora ponme atención, Puchu. Ponme atención. Ok, ustedes saben que Don Miguelo es un veterano, ¿verdad? Un ícono de República Dominicana. Pues durante la evolución, trayectoria, historia de Don Miguelo, a él lo han apodado de diferentes maneras. Y esas caretas representan la evolución de cada paso en su carrera profesional y también personal. Por eso la huella en el medio. Por eso la huella en el medio. El que conoce la trayectoria de Don Miguelo sabe que estas tres caretas representan su carrera, su trayectoria. Hay un tema que sale en el bonus track del álbum, el que tú hablaste ahorita. Creo que es Papo... Tiene varios, tiene Papo Cobre. Papo Cobre, si ven ese video, no me quiero equivocar, sale este gallo. Sí. Y ese tema fue un hit. Ok. Sí, sí, son tres puntos cardinales que marcan su carrera. Y tiene un remastering al final del disco, como yo le doy. Ya no estás enamorada de mí, que fue un paro de mí. Que el remix fue con J. Álvarez. Exacto. Un temón, un temón. Así que los secretos de esta carátula son las tres caretas que él puso, que mucha gente... ¿Por qué puso esas tres caretas? Porque simbolizan la evolución de este artista. Sí, y marcan tres tiempos importantes en su carrera. Tres tiempos importantes. Y ahí traemos la esencia de quien de Residente. Residente recientemente lanzó un video donde él tuvo a todos los personajes que han representado su gran carrera, como de forma en que, guau, llevamos tantos años desde... O sea, que puso los de atrévete, puso... Sí, sí. Pues él más o menos se fue en este flow. De poner estas tres caretas que simbolizan la evolución de su carrera, me parece espectacular. Más el paso en la luna, que también me parece como que él le está llevando el dembow a ese gran descubrimiento de lo que es lo internacional. Y la música urbana dominicana, no solamente el dembow, todo a otro nivel internacional, donde la gente no cree que lo podían hacer. Y en verdad yo creo que cualquier artista que se ponga empeño, especialmente nuestros hermanos dominicanos, puede llegar a esos niveles altos. Y Don Miguel lo está demostrando. Definitivo. Definitivamente. Así que Don Miguel lo que hay que hacer es felicitarlo a él, a su gran equipo de trabajo, a la gente que distribuye, a Parataje, a todas las personas que formaron parte de esta gran pieza icónica que acaba de lanzar. Don Miguel llamado The Last Album. Esto es un disco que tienes que descargar ya. Así que felicidad a Don Miguel, nuevamente lo decimos, de parte de todo, base y fundamento. ¿Cuántos trajes del disco? 25 sabores distintos que va a tener para poder disfrutar de manera auditiva y poder, ¿verdad? Trabajarlo de acuerdo al mood en el que usted pueda estar. O sea, el disco te trae todos los moods que puedan existir a videos y por habla. Así que tienen que tener este discaso. Así que nada, estos bases y fundamentos reacciones. Así que siga consumiéndolo. Recuerda darle like y suscribirte a este canal oficial de YouTube donde constantemente están lanzando contenido. Porque somos el único panel en Puerto Rico que ya el público en la calle lo apodó. Lo ESPN. Del género. De la música urbana. Así que gracias por consumir. Recuerden darle subscribe. Du-ri-si-mo. Recuerda que esto fue BASI FUNDAMENTO. Reacciones. Hablando de skills. Hablando de skills. Aquí en BASI FUNDAMENTO, te voy a decir lo que tú mereces.